hola hola cómo estás cómo te ha ido una vez más aquí de regreso después de un gran gran tiempo mucho tiempo que no he subido tutoriales a ustedes pero yo les doy la bienvenida una vez más gracias por siempre estar pendiente y también porque este canal a pesar de que no he subido vídeos sigue creciendo muchas muchas gracias a cada uno de ustedes como saben aquí aprendemos todo lo que es reciclaje aprendemos también a pintar ahora tengo muchos lienzos voy a ponerme a pintar los lienzos cuadros muy bonitos y fáciles y también bastante divertidos una vez más gracias gracias y mil gracias por esperarme les voy a indicar hacer este cuadro me pareció bastante bonito si es un lienzo total es una ciudad como ustedes pueden ver es bastante fácil de hacer y como siempre les digo les doy el paso a paso en este precioso canal así que quieren aprender a hacer este precioso cuadro pues vamos ahora mismo bueno miren amigas este es el cuadro como ustedes pueden ver ya le hice el boceto el boceto es en forma de casitas es como una ciudad que está para arriba me gustó bastante este cuadrito lo saqué en pinter es pero voy a hacer a mi gusto entonces vamos a implementar relieve en la parte de los techos voy a poner teja deja no sé si lo voy a poner con cartón o simplemente como así ya la parte del dibujo se ve que es una ciudad que pasa prácticamente está en una montaña entonces vamos a empezar a poner el relieve bueno ya ustedes saben que yo siempre trabajo con pasta muro sí entonces podemos hacer esto con el dedo o una pequeña espátula como lo tenemos aquí mojando un poco el dedo vamos a ir aplanando así y esto no lo tocamos lo dejamos así tal como está y bueno amigas como les dije estoy haciendo los trazos para diferenciar el piso de la pared con un poco más de resanador de paredes voy a ir poniendo para darle realce en estas partes y luego mojando el dedo con agua vamos a ir alisando y bueno voy a hacer los techos de las casitas para ello me voy a ocupar la masilla y no puede faltar el agua para ensuavizar la masilla luego me fijo en qué parte voy a poner el techo no me voy a olvidar de poner siempre cola de carpintero o goma escolar o la que tengamos para que quede bien pegada luego con un utensilio por ejemplo yo tengo un cuchillito de la cocina porque no encontré mi dividor de masilla entonces también uno podemos ocupar eso obviamente con mucho cuidado y siempre remojando para darle forma y bueno amiguitas amiguitos miren aquí ya terminé ya está secándose si ustedes pueden ver en los techos son de diferente modelo eso ya es opcional a cada uno de nosotros en esta parte de aquí no puse yo masilla porque quiero que se vea como si fuera en el fondo si de ahí empieza ya la masilla obviamente aquí en esta parte de aquí va a ir el cielo posiblemente aquí ponga un árbol no sé todavía pero más o menos así nos va quedando entonces ahora vamos a hacer lo que más nos gusta a mí me encanta y a pintar y bueno amiguitas miren aquí ya está pintado el cielo no sé qué pasó con esta parte se me perdió de los vídeos se me borró no sé qué fue lo que pasó pero aquí implementé color negro azul claro azul oscuro y aquí pongo un poco de celeste claro para que se diferencie la noche si luego que esto seque voy a poner unas tonalidades de negro en las esquinas los colores en las casas pues como les he dicho a ustedes siempre al gusto de cada uno de nosotros podemos poner colores claros colores oscuros tonalidades para que se puedan mezclar con otras yo voy a ir haciendo este tipo de tonalidades en todas las casitas y las tejas pues usualmente son color café mezclado con un poquito de orange o naranja o también con pintas de amarillo todo lo que ustedes necesitan háganlo amiguitas desestresémonos pintando diferentes cuadros los colores en esta parte estoy poniendo un poquito de un color como naranja porque quiero bajarle un poco la tonalidad de amarillo y me gustó muchísimo darle una tonalidad como si esta pared ya estuviera con bastante suciedad o tal vez manchada entonces es muy importante dar y jugar con los colores y acá pues estoy poniendo ladrillos poniendo solamente con pintura blanca y luego lo voy a ir poniendo un poco de negro a los rincones y las ventanas pues un fondo negro para después poner unas pinceladas de blanco alrededor y bueno amiguitas miren como digo no tiene que ser todo perfecto las ventanas pues simplemente unos rectángulos luego lo pintamos de negro el fondo y como ustedes pueden ver yo puse a los lados oa los bordes un desgaste de color café mezclando café con negro y luego lo iba desgastando en una toalla o servilleta para que quede bonito y así vamos haciendo todas las casitas y luego ponemos el color en los techos yo voy a poner un color ladrillo sumamente bonito y también voy a implementar unas hojas tal vez voy a poner un árbol poco a poco vamos vamos a ir viendo les voy a dejar con fondo de música para que sea más agradable ver el vídeo y luego conversamos bueno miren amigas ya les dice los bordes del negro no pasa nada si no sale perfecto recuerden que la pintura es abstracta entonces no necesita ser exacto y además no hay pinturas exactas ok a menos que sea una foto ahora en esta parte de aquí voy a dar la vuelta el cuadro para que ustedes puedan darse cuenta aquí voy a hacer como un tenderero de ropa voy a hacer que llegue más o menos hasta esta parte de aquí voy a utilizar la pintura negra y Gracias por ver el video. Como así ya vamos a poner imitando las ramitas, ¿sí? Entonces con goma le voy a ir haciendo así. Obviamente voy a ir haciendo un poco de grosor aquí porque como aquí es la rama grande, entonces este niño quiere cariño. Y bueno amiguitos, amiguitas, miren ya terminé este cuadro. Este cuadro está precioso, me gusta todo lo que voy haciendo, los colores, los alambres de la luz, jugando con una y otro color, me gustan mucho las ventanas, todo, todo, todo. Me divertí, créanme que me divertí muchísimo haciendo este cuadro. No es perfecto, es completamente rústico, no tiene perfecciones, al contrario. Tiene muchas cosas que a lo mejor los que son expertos en los cuadros dirán, oh, aquí no está bien esto, pero no pasa nada. Yo comparto con ustedes para que ustedes puedan hacer y si yo lo pude, ustedes también. Todos somos capaces de crear e imaginar tantas cosas bellas y plasmar en estos cuadros. El cuadro que voy a hacer después va a ser también muy bonito. Me voy a dedicar a hacer los cuadros porque tengo bastantes lienzos, entonces quiero empezar a pintarlos. No se olviden de regalarme sus likes, de comentar, de suscribirse, de compartir este canal. Y bienvenidos una vez más todos ustedes. Y no se olviden que el arte es desestresarse nuestra mente y vivir mejor. Cuídense mucho. Hasta la próxima.